Se solicita de su colaboración y apoyo para dar con el paradero de Lorenzo Salinas Salinas, de 43 años de edad. Fue visto por última vez el día 21 de octubre del año 2024 en el barrio Santa Lucía, Santa Lucía Teotepec, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca. Al momento de su desaparición, vestía playera blanca, pantalón de mezclilla color café y calzaba guaraches de piel. Como señas particulares, tiene un tatuaje de dos corazones unidos con una flecha con la leyenda te amo y una cicatriz en la cabeza del lado derecho. Su complexión es regular, tez morena clara, ojos medianos de color café oscuro y cabello tipo ondulado largo y de color negro. Si usted ha visto o cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de esta persona, escriba al correo electrónico nolocalizados arroba fgi.oaxaca.gov.mx o comuníquese al número telefónico 951-164-64-34. Cualquier información o dato que se proporcione será de suma importancia para dar con el paradero de Lorenzo Salinas Salinas.